Naciones de América, a vosotras que sois el más vivo testimonio de la grandeza de España, a vosotras que formáis entre todas el más glorioso imperio espiritual de una raza que ya era suma de razas diversas unidas por una fe, conquistadora de tierras, y cielo con sus soldados y sus santos, sus doctores y sus artistas, su oración todo ello de un pueblo que sabía elevar su espíritu sobre la pesadumbre de los días y la aterrazón de lo presente hacia un porvenir justiciero. A vosotras va mi saludo, que bien quisiera refrendar algún día con mi presencia. ...a contemplarnos, nosotros, pueblo reunido, gobiernos y gobernantes, a recabar para España aquel puesto que le corresponde, y toda esta labor, siguiéndola con paso firme, sereno y valoril, despreciando cuanto de un modo sectario, cuanto de un modo materialista e interesado, se ponga a nuestro paso, y si esa resistencia pasaron de lo debido, si esa resistencia no fuera la mera pasividad, sino que quisieran perturbar, con hechos y con datos, y con actos, esta trayectoria gloriosa que le corresponde correr a España, y que está a nuestro cuidado y al vuestro, a vuestra responsabilidad y a la nuestra dirigir. Si quisieran resistirse o encorpecerla, os digo, como dije en el manifiesto del 13 de septiembre de 1923, salvar a una patria es siempre labor de masculinidad, en el sentido de fortaleza de corazón, y en el sentido de fortaleza de sentimientos, en el sentido de temperamentos adecuados, y en ese sentido de temperamentos adecuados, de fe en los ideales, de perseverancia en las conductas, los acompañan por igual, bien lo sabéis, y bien lo habéis podido comprobar hoy, las mujeres españolas, las madres, que tuvieron puesto todas las inquietudes de su corazón en la suerte de los hijos, las mujeres jóvenes, sean obreras, sean de las clases elevadas sociales, sean aquellas que dedican sus actitudes al arte, todas en general, porque todas tienen una sensibilidad de percepción, tienen una concepción tan alta del gran femenino, que es la patria, que todas ellas han sabido despertar, ante estos sentimientos y hasta esta conducta nuestra, el amor hacia los que nos enramos, llevando en nuestro ojal la insignia del amor de la unión patriótica. Y sólo así, os podríais explicar vosotros, y me podría explicar yo, que cuando ya surcan mi cara todas las arrugas de la vejez, cuando ya mi pelo blanquea, cuando ya mi situación familiar no es para traer en ningún sentido la viva simpatía de las mujeres, es ahora precisamente, en esta edad, en esta época y en este momento de la vida, cuando más esplendorosas y generosas me las demuestran, porque ven en mí una encarnación de la patria y una encarnación del cumplimiento de la vida. Es un placer para mí, para hacer conocido, a través de Fox Moviton, que la gran paz y la prosperidad existen en realidad en España. Con la confianza de mi rey y de mis pueblos, tengo que mantener el bienestar de mi país durante todo el tiempo. Yo voy a gobernar. En España preservaremos la política internacional como la funda de una paz libre, y harán uso de todos los accesorios para evitar la guerra con otras naciones. El problema de la nación va a recibir atención especial, en order de detener su alta ruta, para llegar a la estabilización de la ruta. Para España, la del inagotable y misterioso renacer, que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de su renacimiento inesperado. Tienen en las Cortes su órbita con... Como presidente de las Cortes, él mantiene la oficina, penando una elección. A pesar de todo lo que se hace para destruirla, España subsiste. En mi propósito, y para fines mucho más importantes, España no está dividida en dos zonas delimitadas por la línea de fuego. Donde haya un español, o un puñado de españoles, que se angustia pensando en la salvación del país, Allí hay un ánimo y una voluntad que tenga en cuenta. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y, merced a él, podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación harán cristalizar en realidad nuestro ideal supremo. En una palabra, la semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha de la cual, las mejores espigas las hemos de depositar en el altar augusto de la patria. Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración mazónica y tierrista en la clase política y concubernio y concubernio con la subversión comunista terrorista en lo social que, sin nosotros, nos honda a ellos les emilece. ¡Arriba España! ¡Arriba España! La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar, de forma alguna, acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Por ello los gobiernos y las empresas tecnológicas deben interiorizar que la innovación, además de ser un elemento esencial y determinante, debe ir acompañada por la reflexión sobre sus consecuencias y riesgos, así como por medidas y normas que faciliten la rápida asimilación social de los cambios reduciendo así fricciones y conflictos. Por eso celebro el valor simbólico que supone reunir a los delegados de esta conferencia internacional en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Bruselas. Nada puede haber más importante que la defensa de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, en Europa y en cualquier otra región del mundo en la actualidad y para las generaciones venideras. Por lo que en nombre de España les agradezco su labor y les animo a perseverar en este loable empeño. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!